Melvadriana Olvea Rodríguez, Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Quisiera preguntarle con relación a si han tenido participación para indagar con relación a el incidente ocurrido en el funcionamiento de Santa Fe, donde murieron cuatro personas que según la Policía Estatal Preventiva son sospechosos de secuestro. Sí, definitivamente al conocer las noticias que trascendieron por los medios de comunicación, aperturamos un expediente de investigación inmediatamente, el 3619-18 de esta Comisión de Derechos Humanos de Baja California para conocer sobre la posibilidad de vulneraciones a los derechos humanos, sobre la vulneración al derecho a la vida, como una posibilidad, es un expediente abierto, estamos investigando las declaraciones que también se han vertido por parte de las autoridades involucradas en los medios de comunicación, también solicitando información a otras autoridades como la Procuraduría General de Justicia del Estado y las declaraciones de las víctimas. Ahorita están en una primera integración. En caso de que haya habido presencia de alguna autoridad de índole federal, tenemos que remitir el expediente ya de queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue sobre la posibilidad de vulneraciones a los derechos humanos. De entrada lo tiene la Comisión Estatal. Si se confirma la presencia de la autoridad federal o de la Marina particularmente, porque es lo que las versiones, incluso en el boletín está consignado, pero hasta donde han hecho declaraciones posteriores, las mismas autoridades estatales no participaron. ¿Eso permite la actuación de la Comisión Estatal? La ley de la Comisión Estatal y la ley de la Comisión Nacional dejan muy claro que con la presencia o participación activa o pasiva de una autoridad federal implica que el expediente sea investigado por la Comisión Nacional, aunque quien pueda resultar como responsable de violaciones a los derechos humanos es una autoridad local. ¿Algunos de los familiares de las víctimas se han presentado ante la Comisión? Hasta el día de ayer no teníamos la presencia directa de la víctima, pero sí estábamos en la localización porque el expediente está abierto para investigación. Ayer se pidió la localización de una de las víctimas, que fue la que ha hecho más declaraciones, para que ratifique el expediente de queja. Si se está presumiendo un abuso de autoridad, es difícil que alguna gente declare. ¿Cuáles son las alternativas para la gente en caso de tener información relevante a este asunto? Hay la posibilidad de participar en la investigación, haciendo llegar información de manera anónima. Además, todas las víctimas se protegen su identidad, se protegen sus datos personales. Hay una confidencialidad en el expediente. Las personas que quieren contribuir en estos y en otros expedientes de investigación por quejas de violaciones a derechos humanos lo pueden hacer de manera anónima. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California se allega de otros elementos, a partir de las declaraciones de testigos, de otros elementos de prueba que puedan ser sólidos y que estén de manera muy explícita en el desarrollo de la investigación.